Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando bien y que no estén siendo afectados de gran manera por el COVID-19. En mi caso, pues sí está afectando mucho, ya que pues como saben, tengo un puesto de comida y las ventas están bajando demasiado. Así que sí nos está dando en la madre. Ya cerraron donde voy a surtir, entonces sí me estoy viendo un poquito mucho afectado yo. Bueno, pero aquí andamos de todas maneras teniendo las medidas, precauciones y prevenciones de lo que viene siendo esta situación que estamos pasando hoy en día. Sé que tiene tiempo que ya no había subido video, pero pues precisamente es por lo mismo. Tengo ya varios proyectos en mente, tengo varias visitas a lugares un tanto geniales, más bien muy muy geniales. Pero desgraciadamente todo esto está parado por lo mismo, no puedo grabarlo, no puedo sacar los proyectos que están ahorita en mente. Y pues es frustrante de cierta manera, pero pues esperemos que todo mejore pronto y salgamos adelante. Pero ¿qué puedo decir de mejorar pronto? Y ya como ya saben, ya tuvieron que ver los memes, les estaré dejando imágenes aquí de lo que fue el día del niño con Little Scissors. Que se hacían las filas tremendas y el amontonamiento de gente de, pues al fin de cuentas para comprar una pizza. En vez de que fuera una sola familia, pues iban yendo toda la familia con todo y niños y realmente muy pocos con las debidas precauciones que debían. Así que puede que se alargue aún más esto. Así que pues no queda de otra agüita, pues tengo que ir a entregar unas peceras, ya que como saben, pues hago peceras, las empecé a hacer. En sí aquí tengo una. Nada más que esta fue un tanto diferente a las que les enseñé anteriormente. Esta hasta quedó a lo largo. En sí, esta es así. Es de 25 por 20 de alto. De todas maneras está bien, es 25 de largo, por 20 de ancho, por... Ya mis cebolas. El punto es que es diferente a las que generalmente hago. Y pues ahorita tengo que entregar esta y otras cuatro. Ya veré que... Cómo está el asunto, cuánta gente hay. Y pues esperemos y todo salga bien. De todas maneras, espero sacar un poquito más de contenido, aunque sea de aquí de la casa. Ahí tengo, gracias a algunos suscriptores que estuvieron viendo mi historia en Facebook. Tengo una receta de cocina que me gustaría compartirles. Está ahí, pues, díganme en los comentarios si les gustaría ver un poco de comida en el canal, ya que ahorita es buen momento para estar experimentando en la cocina. Igual les estaré dejando aquí, con pantalla completa, una foto de los pancitos que hicimos. Que en sí, si saben muchos pancitos de las medidas, entonces procuraré darles un tanto más exacta para que no les salgan tantos si es la primera vez que lo van a hacer. Pero, igual díganme, díganme si les gustaría un video mostrando lo que viene siendo la colección completa de los dinosaurios. O si quieren ver más a detalle cómo tengo todos los animales. En general, todos los animales que tenemos aquí, porque hay unos que otros que no les he enseñado, pues porque no son míos, pero al fin de cuentas viven aquí en la casa. Así que, no les digo más, y nos vemos en Morelos en un rato, ya que entreguemos las peceras y ver qué sale. Así que, nos estamos viendo. Voy a ir a ir solo para recordarles, miren, aquí está el perrito que nos llegó. Muy curioso con la cámara, de hecho, pero realmente es muy tremendo. Pero es buen perrito, ya se ganó su lugar aquí, ya los demás ya lo aceptaron, ya se resignaron a que, pues, va a estar viviendo aquí. Pues él es el papá de los perritos, digámosle así, a todos los cuida. Pero, pues, se adaptó bien. Hola, mi gente, pues ya estamos aquí en Morelos, ya entregamos los respectivos cubos y, pues, se fueron satisfechos. Me da gusto que, pues, que se estén vendiendo a buen ritmo, ya que, pues, de una u otra manera hay que sacar el dinero, ¿no? ¿Qué más quisiera yo? Que hubiese otras maneras, o se vendieran más, pero, pues, apenas nos estamos dando a conocer, como quien dice. Pinche cámara no enfoca, pero, en fin. Este, ya ahorita ya nada más estamos esperando a un suscriptor que dijo que venía para acá. Entonces, pues, no perdemos nada con esperarlo y ya de aquí, pues, nos moveremos al mercado de Morelos a comprar este, lo que viene siendo la comida que me hace falta para, para mis animales. Ya les dije, sigan recomendaciones, sigan con lo que se tiene que hacer y con su respectivo cubrebocas a donde puedan ir. Y, pues, no estoy solo en esta ocasión, ya que, pues, venimos a entregar otro cubo, otro cubo que ya se había platicado. Y, pues, estamos con el buen Angelito Korn. Que hay gente bonita, aquí me vine por el cubo que el señor me prometió. Y, aquí está, y, pues, por si no lo saben, ahí láncense a mi canal. A lo mejor ya, ya cuando vean este video, pues, ya pasó, ¿no? Pero estaba uno de que si llegaba yo a los 500 suscriptores y dejaban su comentario, pues, iba a ser la rifa de un pez beta con su cubo y todo eso. Y, pues, aproveché la oportunidad para regalar el que el señor Lydon Vlogs me patrocinó. Así es que, pero, pues, ahí tengo uno que cuando lleguemos a los 1000, igual se va a ir una mantis religiosa. Así es que para que se vayan y se suscriban al canal, igual con terrario y todo eso. Así es que, pasámonos, ¿no? Ya lo saben, él viene ya con buenas ideas, venimos con buenos proyectos. Y, pues, ya ahorita que se habla de los 1000, ya nos falta menos, ya estamos en los 700, ya solamente 300. Para que el dichoso ganador se pueda llevar o una pitombola, o un geco leopardo. Algo que no pase del número que hayamos dejado. No diré qué número porque realmente se vea quiénes son los que ven los videos y sepan la cantidad de lo cual se va a rifar. No, y suscríbanse, perdón de tinta noca. Suscríbanse, ¿qué es lo que pasa realmente? Y no nada más a nosotros que somos realmente canales pequeños. Igual con los canales grandes. Mucha gente que ve nuestros videos no está suscrito a nuestro canal. O sea, y de cualquiera, ¿eh? No crean que nada más de nosotros. Nada les cuesta, es gratis realmente. Y, pues, nos ayudan a nosotros a seguir creciendo porque siempre es padre que digas, ah, pues, la gente me ve y le voy a echar más ganas. Y echarle coco realmente a lo que vas a hacer, ¿no? En los videos, entre cuidados, entre adquirir más animales, entre ir a criaderos, entre entrevistar personas. Entonces, pues, suscríbanse, amigos, ahí al canalcito de aquí del buen Light on Blocks. Y, pues, de una vez, ya la promoción del mío. Así es que, pues, al dos por uno, ¿no? O sea, ahí seguimos echándole ganas con todo en esta, en esta tempestad que nos está atacando. Pero, pues, si ustedes sí realmente no pueden salir, no lo hagan. En verdad, preferible que se queden en su casa y que pase lo que tenga que pasar o lo que no tenga que pasar. Así que, pues, ahorita que llegue el suscriptor, pues, veamos si quiere salir en el video y ya estaremos yendo a comprar el alimento. Bueno, mi gente, lo pensado era ir a, ir a recoger este... El regalo a Metro Morelos, desgraciadamente a mi amigo, pues, se le suscitó un pequeño problema y, pues, tuve que venir por el detalle aquí a la raza. Realmente, pues, estoy muy contento porque ya tenía una idea de lo que iba a ser, pero realmente lo que viene siendo el detallito este. O sea, es súper chingón, no sé, una tacita personalizada que está muy poca madre y veo que están viendo una bolsita aquí porque, pues, no fue lo único que nos dio. Bueno, ya que también, miren, nos regaló un bonito beta que dice que hago veteras, pero que no tengo betas, qué chiste tiene. Y me dio lo que viene siendo la parejita, miren. No sé si se alcance a ver bien, pero... De todas maneras, solamente era como para hacerle énfasis a lo que me dieron. Y, desgraciadamente, este chavo no quiso salir en el video, desconozco el porqué, muy penoso, qué sé yo, pero, pues, no quiso salir. Así que, pues, te mando un abrazo, gracias por el detalle. Ya les estaré enseñando los peces más a detalle en un rato. Bueno, mi gente, ya estamos aquí en la casa, ya por fin llegamos. Después de un gran recorrido y... Vamos a enseñarles bien a detalle qué es lo que nos regalaron. En verdad, no me puedo expresar con normalidad, ya que, pues, es muy grato todo lo que nos dieron. Pero, a ver, permítanme, Dandito. Ya, disculpen, es que se tenía ya poquita pila la cámara y tuve que hacerle un poquito de espacio, pero ya está bien. Pues empezamos con lo que viene siendo la tacita. Nuevamente aquí se las enseño bien, o sea, está... Realmente me gustó bastante lo que viene siendo la tacita, miren qué bonita está. Para estar tomando un tecito, un cafecito del diario. Ya tenemos tacita, en verdad. Un gran detalle, que es lástima que el amigo no quiso salir en el video, pero... En verdad se te agradece demasiado. Y, pues, no fue lo único que nos dio, miren. Él sabe que yo me dedico y estoy empezando a hacer veteras. Nos regaló este bonito beta. Miren. Tiene unos colores muy bonitos. Está muy, muy bonito. Y ahorita ya los pasaré a su respectivo lugar. Y nos dio... Decía él que dos machos. Pero ya el buen Angelito Con ya nos dijo que no. Que es un macho y esta de aquí es una hembra. Por lo que me dice, ya está buena para hacer este... Para poner huevos. Entonces, nada más que el pequeñín agarre más peso... Intentaremos hacer este... Reproducción de peces beta. Mientras, este... Pues, en verdad estoy fascinado con la tacita. En verdad, en verdad, en verdad, me gustó demasiado. Bueno, dejemos que se aclimate tantito el pez aquí en el agua. Ya no lo pasamos directo. Dejemos que se aclimate tantito para después ya hacerle su correspondiente cambio. No es gran ciencia, entonces, pues, ya no les enseño del otro pez. Ya que igual pondremos su bolsita arriba del agua y lo echaremos. Por lo pronto, pues, no es un video muy bueno que digamos. Pero espero les agrade, que pasen un buen rato. Y espero estarles subiendo contenido pronto. Les subiré el desarrollo de los peces, cómo van las tortugas. Y tal vez cómo hago las peceras en general. Ya que tengo que hacer una más grande para reproducción. Y una que tiene el sistema de filtrado. Que ya me dijeron cómo entonces. Puede que salgan dos videos buenos. Así que no les digo más. Gracias por ver el video. No olviden suscribirse y dejarme un buen like. Y ya saben, en los comentarios los estaré leyendo. Para saber qué opinan y qué les gustaría. Y les voy a les comento. Díganme si les gustaría que pusiese una receta de cocina. O no, o sea. Es al gusto de ustedes. Yo les hago caso. Así que nos vemos en un próximo video. Adiós.